En la interminable lucha del bien contra el mal, detrás del héroe se esconde más de lo que se ve a simple vista. Como las plantas que ocultan sus raíces y las piedras que al ser levantadas a menudo, descubren ante tus ojos todo tipo de sorpresas. Así es la gran historia de Jack y su épica lucha por salvar Villa Refugio. A estas alturas todos conocéis los hechos, pero la mayoría sabe sólo la mitad de la historia. Porque a pesar de la grandeza de Jack, nunca habría vencido sin su a menudo olvidado pero fiel compañero Daxter. En mis muchos años de sabio, y creedme, son bastantes, he aprendido una verdad muy importante. Detrás de cada gran héroe, hay siempre un ceporro chistoso y repelente. Esta es su historia. No puedo seguir haciendo esto. Es peligroso. Pero, pero, por favor, no te vayas ahora. ¡Olvídalo! ¡Búscate a otro pringao! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Dejad a la rata! El varón lo quiere a él. ¡Tranquilo ya! ¡Me salvaré en un periquete! ¿Qué ha sido eso? ¿A dónde ha ido? ¿Quién se ha ido? Ese canijo naranja y charado. O lo que sea, se va a enterar. Y allí estaba yo, enfrentándome a cinco, eh, cincuenta y cinco de los peores lurkers. Cayeron sobre mí, por la izquierda, y yo me fui para la derecha, atrizando a diestro y a siestro y... ¡Eh! ¿Volved aquí? ¿Qué hay más? ¡Ay, ay! ¡Tras fingirme para confundir a los lurkers, yo... ¡Ay! Habla más alto, hijo. Ya no oigo igual que antes. Cuéntanos eso de cómo dejaste a los guardias sin sentido de un solo golpe. ¿Qué? ¿Puedo? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! Los guardias no tenían escapatoria ante el viejo un dos. ¡Sí! Encantado de conocerte, amigo. Me llamo Osmo. Soy el dueño de la empresa Fumigadores de Plagas y Bichos y conozco bien la profesión. Quiero ir directamente al grano, jovencito. Necesito a alguien como tú. Alguien con tu ingenio. ¡Ah, sí, señor! Alguien con tu fuerza. Cierto. Tus recursos. ¡Sí! Bien dicho. Tu inigualable valentía ante la muerte. ¿Qué? A ver, sí, cule, abuelo. Todo iba genial y lo has estropeado. En resumen, ¿te gustaría trabajar para mí? Verás cómo merece la pena. Olvídalo, tío. No sé nada sobre exterminar flagas. Y odio a los bichos. Aunque... y a disimular. ¿Qué? ¿Aceptas? Fantástico. Ven a verme mañana a la tienda. Y bienvenido a bordo. Los bichos van ganando. ¿Qué ha sido eso? Nada. A ver, que todo lo que tenga más de dos patas empiece a temblar. Ha llegado el Daxtenator, el implacable. Así me gusta. ¿Listo para la primera prueba? Tú dame el líquido, abuelo. Y que sea doble. Fumigaré a cualquier bichejo que se mueva. No, no y no. Primero hay que aprender lo básico. En mis tiempos, cazábamos los bichos con elegancia y clase. El arma más elegante era también la más civilizada. Ahora, tu primer trabajo. Tienes que eliminar todos los bichos del hotel del barrio. ¡Ah, por ellos! Tú debes de ser el fumigador. El señor Crew, nuestro mejor cliente, estará encantado. Pero no me gustan tus pintas. Los bichos se comieron al último fumigador vivo. En fin, me encantaría que usaras el ascensor. Pero he perdido la llave. ¿Te importaría buscarla? Pero no me gustan tus pintas. Tiene que estar montada. ¡Gracias! Ahora tráeme un buen montón de esos bichos gemadonados y le diré a Osmo que lo has hecho mejor que el último tipo que envió. ¡Gracias! Creo que me he olvidado de alimentar a las plantas. Al final puede que ese roedor sirva de algo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, olvidé darte las llaves de la habitación! Ya te las arreglarás. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!